¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Sí, mira, esta calle se llama La Colorada y esto es... Aquí teníamos un problema de una línea general de unos 40 años. De verdad, todo eso era prácticamente de 10 años. Se colapsó. Los trabajos rutinarios pasándose a los muchachos, ya no se les podía dar servicio. Se habló con el alcalde. Él es de la mejor disposición. Atacar el problema de fondo. Estuvo a punto de colapsar todo lo que era el número 12. Si tenías que no tenían las corrientes del trabajo, pues prácticamente ya iban a empezar a salvárselos los servicios de estas casas. Las soluciones del alcalde, ¿no? Cuando no me hagan la tarea, se van a encargar, como visto, a los estudiantes. El número 10. Como tú puedes ver, la profundidad en la que vienen trabajando los muchachos. Cuatro metros y medio. Con bastante riesgo, ¿no? Porque los muchachos se vengan a ir. Pero, bien, yo creo que para mí, el problema no está listo. Y ahora es que... ...vamos a pasar a... Aquí es por la edad que tenía demasiado tiempo. En el momento que como estuvo de lejante de cemento, se empieza a colapsar las raíces de cemento. Y el tubo que estamos usando, pues, es... ...es... ...es... ...un material muy distinto. Se hizo aquí... ...y en la calle 30, ...y en la calle 30, ...y en la calle 8, ...y en unos... ...5, ...220 metros también. Ahí no había ningún impacto. Ahí justamente las casas están en la oficina. Ahora ya... Ahí ya estamos terminando. Faltan los pozos. Y aquí también vamos a terminar de... ...de encamizar con... ...como decimos nosotros, con arena. Ya echamos el retaque... ...a compactar... ...para que esté realmente... ...pañar... ...y que va a haber... Por instrucción del alcalde, ...quiere, pues, como decimos nosotros... ...poloquialmente, ...nos cerrar con broche. Entonces... ...traemos... ...pensamos reparar... ...a ver si nos da la chance... ...Cruz Roja. Un problema serio ahí. Eh... ...son... ...serios nos referimos a que hay fibra óptica... ...y hay líneas de... ...de... ...de agua... ...generales, muy grandes. Y... ...y pues... ...son más minuciosas. Y vamos a... ...a trabajar en Campeste Oriente también... ...donde no hay líneas generales... ...y vamos a instalarlas. Si lo logramos en Cananea Vieja... ...tambamos una gran... ...estás hablando de buena cantidad de tubers... ...no pienso... ...de las del diario, pues... ...queríamos ir y sacar la estadística que tenemos ahí... ...pero a diario se... ...se les da mantenimiento. De hecho andamos todavía... ...y ayer todavía se les volvió dar servicio... ...aquí... ...frente al... ...y... ...eh... ...ayer todavía le tendríamos a dar servicio... ...y... ...lo que podemos hacer es un llamado... ... pues... ...a los servicios del restaurante... ...que eviten... ...se la mateta... ...que no se le dicen... ...no se le dicen... ...no se le dicen... ...no se le dicen... ...es igual que la cuellita húmeda... ...pero... ...sí... ...ahí andamos también... ...y... ...como te digo... ...entrando el año... ...entre el alcalde en un programa... ...como de 20 más... ...este tipo... ...no... ...darles las gracias... ...darles las gracias a ustedes... ...y... ...que se les ofrezca... ...pues ahí está...